Cuba Información Seguimos de manera intensa las informaciones que nos llegan sobre Venezuela, las informaciones y las desinformaciones, porque los grandes medios internacionales nos siguen hablando de una supuesta represión del gobierno cuando, en los últimos informes periodísticos sobre la cifra de muertos a partir de las protestas en algunos barrios y municipios gobernados por la oposición en Venezuela, una inmensa mayoría de las personas fallecidas eran o bien partidarias del gobierno o bien miembros de los cuerpos de seguridad de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. Por ejemplo, la cifra de fallecidos hasta el 16 de mayo, aunque ahora ya son más de 50, eran en aquel momento 42 personas, de las cuales el 60% o 25 eran chavistas o policías. Solamente en tres de los casos, de manera probada, las muertes son de jóvenes opositores que participaban en las protestas violentas y murieron a manos de la policía. De hecho, hay varios agentes que están detenidos a la espera de juicio. Se presenta también, por parte del ministro de Comunicación, un extenso informe sobre cada una de las personas fallecidas. Sin embargo, la prensa internacional, y por eso tenemos que hablar de desinformación, presenta siempre al gobierno de Nicolás Maduro como el causante de las muertes, cuando desde los medios alternativos tratamos de dar una versión de los hechos que dista mucho de esta versión oficial, que es repetida por todos los grandes canales de información. Y en este contexto, tropas de Colombia a escasos metros de la línea fronteriza con Venezuela, en el departamento de La Guajira, y en un contexto nacional, de Colombia, donde también existen focos importantes de protesta social, y en este caso no en barrios acomodados, sino en una zona golpeada por problemas como la falta de hospitales, una enorme mortalidad infantil, como es el caso de Buenaventura, en el Valle del Cauca, donde ha habido protestas importantes, que curiosamente, esas sí que no, aparecen en los medios. Ivana Belén Ruiz, nuestra compañera, precisamente ha estado en Colombia durante estos meses, y ha podido contemplar, palpar y degustar la información que dan los medios de Colombia, sobre Colombia y sobre Venezuela. Sí, sí, así es, más bien cómo desinforman de todo esto. Yo creo que una de las cuestiones más impresionantes de destacar es esos medios de comunicación como arma, y es decir, como arma tremendamente beligerante en el sentido de cómo se presentan los hechos. Por una parte, una sobrevisibilización de toda la oposición venezolana que está constante en los informativos, de hecho, en los informativos se ocupa una gran parte del noticiero, que por una parte podríamos decir, vale, se trata de cuestiones regionales que pueden interesar, pero es que además es la visibilización de una parte solamente de lo que es todo lo que está aconteciendo en Venezuela y todo lo que está aconteciendo a nivel regional. Y por otra parte, una invisibilización prácticamente completa de todas las cuestiones sociales que ocurren dentro de Colombia. Es decir, con un montón de regiones que tienen una cantidad de problemáticas más allá del conflicto armado, es decir, cuestiones que son de una estructura económica de todo el país que se arrastra desde la época de la colonia y que aún se mantiene, pero que todo eso pasa completamente desapercibido en los medios o se trata del marcar dentro de temas de conflictos con la guerrilla, que no tienen que ver directamente con ello, pero se meten en el mismo saco y ya está. Pero en cambio sí que hay una información mucho más desmenuzada en cuanto a Venezuela y siempre con la cancha muy flechada en ese sentido. Y bueno, por otra parte, además, todo el aparato de comunicación que está volcado para legitimar una intervención. Recuerdo que hace poco lo miraba yo en la televisión allí, que se empezaban a hablar de los brotes de cólera que habían surgido, de todo un montón de epidemias que todo ello podía traer en la región. Es decir, como un descuido de la sanidad dentro de Venezuela, cosa que tendrían que mirar un poco más a lo que es el caso de Colombia, cosa que los propios agentes de allí lo están reclamando. Pero sin embargo, claro, el mostrar todo eso en los medios de comunicación legitimaría una intervención incluso en términos humanitarios. Por lo tanto, los medios de comunicación funcionan así para lijar un poco el terreno para todas las demás herramientas que entran después, con lo peligroso que ello es. Es realmente vergonzoso el papel de los medios de comunicación en el mundo, en Europa, desde luego en Colombia, donde hay 5 millones de colombianos y colombianas que están en Venezuela, que han huido del conflicto y de la miseria y de todos los problemas del capitalismo colombiano y que todavía los medios de comunicación estén ocultando realmente el drama humanitario que ocurre en el Valle del Cauca y que produce realmente protestas sociales de las clases populares y, sin embargo, sobredimensionen todo lo que pasa en Venezuela, producto, como sabemos, entre otras cosas, por una crisis global, digamos, de los precios del petróleo. Bueno, curiosamente, el Consejo Nacional Electoral convocaba hace unos días a elecciones, elecciones para la constituyente que van a ser en julio, y, bueno, esas, la oposición venezolana las ha rechazado desde que se anunció la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral también ha convocado elecciones regionales a gobernadores para diciembre, las que estaba reclamando la oposición hace tiempo, y estas, ahora también las rechazan. Es una cosa absolutamente increíble. La propia constituyente la estaban reclamando antes y luego la rechazan. Yo realmente no sé a dónde quieren ir a... No, bueno, aquí hay algo que es evidente. Primero, está en marcha en la República Bolivariana de Venezuela ese tinglado, pudiéramos decir, ese manual de golpe no tan suave, porque se ve que se ha incorporado la violencia, pero el manual de golpe suave para quitar gobiernos que son incómodos a los intereses imperiales, de este ideólogo de ellos, Jim Sharp, apoyado en la práctica para llegar a esto, pues fue apoyado para implementar este tipo de nuevo escenario de injerencia, de intervención por un coronel, Bob Heville, que ahora se está aplicando milimétricamente en Venezuela y está llamada oposición burguesa y toda la oligarquía al servicio de esos intereses, pues están implementando. No le interesa ni constituyente, ni realmente le interesa las elecciones. Lo que quieren es, por la vía violenta, quitar al presidente Nicolás Maduro, derrotar al gobierno revolucionario bolivariano y auparse en el poder. Esta derecha rancia oligárquica, supeditada a los intereses hegemónicos de los Estados Unidos, están de espalda del pueblo. Lo que pasa es que, en lo que bien tú dices, causa náusea, causa indignación, cómo los grandes medios tratan esta problemática. Primero, de forma muy superficial y, como bien este manual, que me he tomado el trabajo de leerlo, pues los muertos, por ejemplo, provocados por estos opositores y dentro de ellos a los grupos fascistas que están activos y es parte de esta estrategia, pues se lo cargan al gobierno revolucionario bolivariano. El presidente Nicolás Maduro, en incontables ocasiones, está llamando al diálogo, a la paz. Y eso, no hay una respuesta positiva de esta gentusa. Sin embargo, la prensa sigue transmitiendo a la opinión pública que las protestas, o sea, legitimando las protestas con la mentira de que es pacífica. O sea, son protestas pacíficas, no, no son pacíficas, son protestas donde hay gente encapuchada, gente armada y hay que ver, hay que ser unos desarmados y unos fascistas para atacar un centro médico, un hospital infantil, quemar vivo a un ser humano que no tiene nada que ver con la protesta. Es decir, barbaridades que demuestran el alma realmente genocida, la podredumbre que está anidada en esos sectores de la derecha venezolana. Buenaventura, esta zona rebelde o rebelada contra el sistema colombiano tiene un 80% de pobreza, un 43,5% de extrema pobreza, el Cauca, también la zona del Chocó, es decir, zonas realmente depauperadas de Colombia que precisamente son las que no aparecen en esos noticieros a los que tú referías. Sí, esos grandes medios que miran para otro lado ante estas realidades, quizás porque no son el centro del país como ellos lo contemplan, al menos como la gran Bogotá, que eso sí tiene una cobertura mediántica mayor, aunque también olvidando todas las desigualdades sociales que entraña la propia ciudad y sobre todo como capital y como foco a donde llegan un montón de desplazados forzados que vienen sobre todo de ese tipo de realidades o también muchísima población indígena que está viviendo condiciones de verdadera dramatismo y de verdadera urgencia humanitaria, como han reconocido incluso organizaciones de las Naciones Unidas, pero que parece que eso no entra dentro de los informativos cotidianos o no tiene tanta relevancia como sí tienen esta protesta de los opositores venezolanos que incluso ellos hablan de que muchísimos están viniendo a Colombia y es verdad, hay muchísima gente de la oposición venezolana que está yendo a Colombia, pero no creo que yo sea motivo de orgullo tampoco, pero bueno, sí que es verdad que se ve al menos esa tónica en los medios de comunicación, pero también no solamente en el caso de Colombia, sino que también se extiende en otras partes de América Latina, como mencionabas, en Uruguay pasa exactamente lo mismo, es decir, tú entras quizás en páginas de los mismos periódicos del país allí y también ves esa constante presencia de Venezuela, yo me raía porque uno de los días había muchísimas más noticias de Venezuela que del propio Uruguay, que dices, bueno, ¿a qué estamos informando? Yo creo que aquí también incluso en los noticieros muchas veces se da una cobertura mayor de lo que está aconteciendo en Venezuela y si nos ponemos a ver algunas tertulias, se dan muchísimos más datos de desigualdad, de datos macroeconómicos, datos políticos de Venezuela que los que puedes saber de España, ¿no? Es decir, se trata de una sobrevisibilización de algo por unas cuestiones muy concretas de intereses específicos, sobre todo de la prensa española, que parece que se ha volcado de lleno siempre con la oposición venezolana y se invisibilizan otro tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, el caso de Colombia es uno de los que más llama la atención justamente pues por ser países vecinos, ¿no? Y es preocupante desde todo punto de vista el hecho de que, bueno, de que se trate de visibilizar así algo que en realidad que si no tuvieran esa presencia mediática quizás la oposición no seguiría impulsándose con tanta fuerza, no es como mencionabas tú. Ellos propusieron una constituyente, ahora la tienen, no la quieren, no me presento. Es decir, ¿qué es lo que quieres? Estar en prensa todo el tiempo. Porque al final no se trata tanto de cuáles son los objetivos, sino de estar en el candelero constantemente, ¿no? No hay una reivindicación política de fondo. Y esto es una de las cosas que más lo alimentan en realidad. Yo creo además que, bueno, la oposición está, lo que está ganando dentro de la oposición es una corriente fascista que violenta, absolutamente violenta, a la que habrá que derrotar. A esa no se le puede derrotar de otra manera que con la fuerza. Sí, sí, claro, claro. No, pero hay que, en cuanto a los medios, no aparece por ningún lado el pueblo bolivariano que está en la calle también y que está en la calle en una posición de paz, reclamando paz y apoyando a la constituyente. Eso no sale, yo no lo he visto todavía por ningún sitio. Y es un pueblo enérgico, un pueblo que está defendiendo el proceso revolucionario bolivariano y que van hasta el final. Eso está invisibilizado. Y por otra parte, lo que pasa aquí es que, siguiendo el guión de este modelo de Jim Sharp, del cambio de régimen o de estas protestas de esta manera, ellos lo que pretenden es seguir la presión, continuar la presión, los desmanes en la calle para provocar la caída del gobierno antes que se celebren elecciones. O sea, ellos, las elecciones, en todo caso, quieren plantearlas ellos, pero ya desde el poder. Y por eso es que ahora, como piensan que está cercano a ese escenario, pues ahora rechazan constituyentes, rechazan todo, porque ellos en su diario piensan que están ganando y que van próximamente, en breve tiempo, a alzarse con el poder.